Un 23 de noviembre Se fueron a una cantina, varias copas se brindaron En bromas y en borracheras, bastantes se lastimaron Esta copa no la tomo, sé, ni a rienda de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a latigar con valientes Le contestó el pillo, pasó con la pistola en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contestó Feliciano, yo entro con todo el alma Porque me lo han informado, que respira de la palma Se fueron desbalagando por, mandoles un chiquero por Que estaba traspasado con, una daga de acero Entonces llegó su madre de él, sus tos estremeció Con ansia les preguntaba, sé, ¿y ahora es quién lo mató? Le contestó Feliciano, sé, ¿y ahora yo lo maté? No vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela, vuela, palomita, vuela por todos los llanos Anda, avisar a la palma que yo mato Feliciano Gracias por ver el video